Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes. Situaciones de logística y otras que corresponden a la empresa de vacunación retrasaron ayer todo el cronograma de vacunación transfronteriza, reconoció el jefe de la Jurisdicción Sanitaria 1, Iván Alejandro Moscoso González. Afortunadamente, ya el cuarto día para esta jornada de vacunación transfronteriza, como bien comentas, se tenían proyectadas alrededor de 7.000, casi 8.000 dosis por vacunar. Sin embargo, algunas situaciones de logística y algunas situaciones también que corresponden a la empresa de vacunación, pues se tuvo que aplazar el tiempo en el cual se tenía estimado esta dosificación y nos hizo atrasar todo el cronograma. ¿Hay algunas escuelas que mencionaron que se quedaron sin vacunar? ¿Ellas van a ser atendidas en estos siguientes días? Sí, lo que se busca es que aquellas escuelas que no han sido vacunadas se vacunen en el transcurso del día de hoy o el día de mañana. Aún se tienen dosis disponibles para todas las edades. En cuanto al grupo que estamos vacunando ahorita, ya a través de su estructura de educación se pondrán en contacto con sus supervisores para programarlos en el transcurso del día de hoy o ya el día de mañana. Si no se termina, ¿se continuará la próxima semana o sería nada más hasta mañana viernes? Hasta ahorita lo que se está manejando, lo que nos han mencionado las autoridades en Estados Unidos es que solamente hasta el día viernes. ¿Se podrá completar en dos días? ¿Más de la mitad que faltan? Muy seguramente sí. Estamos, si continuamos con el ritmo que llevábamos, por ejemplo, del día martes que se pudieron vacunar casi ocho mil dosis, pues muy probablemente sí podemos alcanzar a abarcar los grupos. Algo que también nos atrasa en cierta medida es aquellos que nos inscribieron a través de su escuela y que vienen de manera, pues aparte, aquí a los módulos de registro y pues a ellos también se les está dando la oportunidad y entonces ellos van ocupando algunos otros camiones y eso pues va aplazando la programación que se tiene. Entonces, pues bueno, esperemos que sí, independientemente de todas estas circunstancias, se pueda lograr la aplicación de la vacuna al mayor porcentaje de niños posible.